Si bien es cierto que la primera vez que leí este libro me pareció divertido, ahora lo encuentro completamente aburrido. Después de mi matrimonio con Carlos, cualquier libro de eso me parece aburrido. Voy a jugar con mi bisnieta. ¿No hay nadie? Qué raro. ¿Peter? Dígame, madame. ¿Sabes si mi bisnieta salió con Montserrat? Estaba con una visita del juez Nicolás. No voy a ser inoportuna entonces. ¿Se le ofrece algo más? No, gracias, Peter. Con permiso, madame. Extraño tanto las charadas con Peter. Pero no, no, no. Eso no puede ser. No va a ocurrir nunca más. Volveré a mi libro. Madre, por favor, tienes que convencer a Nicolás que se quede con Pierinita. Ella es tan linda, le encantan los niños. Ella sería perfecta como la nueva mamá de Nelly Francesca. Olvídalo, Isabela. Pero Madre... Pienso respetar la vida sentimental de mi nieto. Cuando él encuentra... Pero sí, pero imagínate, imagínate si, si escoge una nueva Grace González. Ay, por favor. Yo ya sé, ya sé, ya sé que te desespera, que hable mal de, de, de la mortita. Pero, pero, pero Sergis me ha dicho, me ha dicho que, que yo tengo que hablar, que tengo que exteriorizar mis sentimientos. Y yo no quiero que Nicolás de las Casas se case con otra Grace González. ¿Ya dijiste todo lo que querías expresar? Sí. Y no sabes, no sabes lo bien que me siento. Sergis, Sergis es una maravilla. En ese momento siento una gran paz interior. Tú deberías hacer lo mismo, Madre. No soporto estar encerrada ni un segundo más en esta casa. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a conquistarte. Alejandro. ¿Juega al tenis? ¿Jugar tenis? Sí. ¿Qué le parece la idea? Pues, la verdad es que yo nunca he jugado tenis. Ah, bueno, eso lo hace más divertido. Francesca, ¿pretende divertirse a costa de mi inexperiencia? De ninguna manera. Verá, en el club hay aficionados y tenisas de muy buen nivel. Pero yo no puedo seguir en el paso a los jóvenes, ¿me entiende? Perfectamente. Hasta había dejado de ir al club por no tener un partner. ¿Qué dice? Vamos. Si promete enseñarme con paciencia y buen humor. Le doy mi palabra. Entonces no se diga más. Estoy en sus manos. Ah, excelente. Lo espero en media hora. ¿Tiene ropa de deporte? Sí. Lo que no tengo es raqueta. Ah, descuide. Yo conservo la de mi difunto esposo. Lo espero. Nos vemos en un momento. ¿Y eso? Gilberto, me voy al club. Francesca, va a ser mi boleto a la alta sociedad. Señor de quinoa, pato. Lo veo y no lo creo. Pues créelo. Gilberto, ¿tendrás unas zapatillas que me prestes? ¿No? ¿Unas zapatillas? ¿De qué te has disfrazado, oye, papá pitufo? Ignorante, envidioso. Francesca me invitó a jugar tenis. ¿Jugar tenis? Ya, 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 ya. Arranca y no molestes a Madan, hombre. Alejandro. ¿Listo para ir al club? Por supuesto, siempre listo. Pero, Madan, ¿cómo va a salir usted con este... con este señor con una pinta de heladero en desgracia? ¿Qué van a decir sus amistades? Lo que digan mis amistades me tiene sin cuidado, Peter. Ah, y cállate que eres lacayo. Creo que no tenías raqueta, ¿verdad? Sí, ¿me puede prestar una? Ah, por supuesto. Peter, en mi dormitorio está el maletín de deporte de mi difunto marido. ¿Quiere que lo traiga? Mejor suban los dos. Así de paso buscas algo de ropa. Sí. Vamos, soy gorgojo. Gorgojo. Más respeto, soy invitado. No puedo ir con él así al club. No. Ya no quiero ser tu paciente. Interesante. A ver, siéntate y cuéntame. Que ya no quiero ser tu paciente. Sucede que me di cuenta que tú y yo no... Ya no quiero que me analices. O sea, ya no quiero ser más tu paciente. No quiero seguir con esa relación médico-paciente. ¿Y a qué se debe eso? ¿Te parece que he sido poco ético en algún momento? No, al contrario. Eres demasiado ético, pero también eres inflexible con eso de que no quieres salir con tus pacientes. Por eso ya no quiero ser tu paciente. Ajá. ¿Para que podamos salir? Sí, claro, si tú quieres. Ay, creo que fue demasiado obvia. Yo no sé nada de tu vida privada. Quizás tienes una novia. No tengo novia, Isabela. ¡Eh! Entonces, ¿vamos a intentarlo? Isabela, yo en este momento estoy completamente dedicado a mi carrera. Infinidad de mujeres pasan todos los días por este consultorio. Con sus ansiedades, sus actos fallidos, sus fantasmas, sus demonios, sus inseguridades y manías. Y créeme, es lógico que se sientan atraídas. Pero no por mí, sino por la ayuda que les brindo. Pero no tiene nada de malo, mírame. Ya, ni siquiera pienso en mi ignoración. Yo sería incapaz de aprovecharme de esa situación. Imagínate, sería como convencerte de convertirte en vegana para luego comerme tu lomo saltado. ¡Suscríbete al canal!